hola que tal muy buenos días mis queridos hermanos en cristo jesús les envío un fuerte abrazo el día de hoy martes 4 de octubre y como es costumbre nos reunimos en la mañana de hoy para llevar el mensaje del señor para escuchar la palabra de dios para ver qué tiene dios para nosotros el día de hoy vamos a esperar un momentico que se conecten más personas para que seamos más los que entendamos el mensaje del señor en contados instantes estaremos haciendo la reflexión del santo evangelio te quiero invitar a que compartas esta transmisión para así poder llegar a muchos más hogares que necesitan a esta hora una palabra de aliento que necesitan a esta hora una palabra de fortaleza para seguir adelante saludamos en esta mañana a laura lópez hijita un saludo especial en cristo jesús y pidiendo siempre el espíritu santo que te dé la liberación que tanto necesitas pidiendo el espíritu santo es esa fortaleza que sea ese canal que sea el quien guíe tus pasos y que te dé la libertad espiritual saludamos también a urrego cecilia a milena ramírez a gloria ofelia borja flores y el evangelio del día de hoy está tomado del libro de lucas en aquel tiempo entró jesús en una aldea y una mujer llamada marta lo recibió en su casa esta tenía una hermana llamada maría que se sentaba a los pies del señor y escuchaba su palabra y marta se multiplicaba para dar abasto con el servicio hasta que se paró y dijo señor no te importa que mi hermana me haya dejado sola con el servicio dile que me eche una mano pero el señor le contestó marta marta andas inquieta y nerviosa con tantas cosas solo una es necesaria maría ha escogido la parte mejor y no se la quitarán esto es palabra del señor el evangelio de hoy nos invita a reflexionar sobre nuestro estilo de vida el evangelio de hoy nos trae un mensaje de realmente que es lo que nos preocupa en la vida muchos de nosotros vivimos en ese afán en esa carrera en ese miedo constante o en esa lucha constante de querer demostrar ante la sociedad quiénes somos o qué hacemos y nos sacamos ese pequeño espacio para compartir con Dios muchos de nosotros somos aquellas martas que estamos en una vida completamente ocupada vivimos en un corre corre vivimos en que no nos hallamos que estamos haciendo una cosa vamos muchas veces por la calle saludamos a alguien mi niña hola hola cómo están y seguimos nuestro rumbo como si tuviéramos una competencia como si viviéramos en una carrera continua pero también muchos somos una que llamaría que nos postramos ante los pies del señor a escuchar su mensaje a ponerlo en práctica a servirle realmente al señor dice la palabra del señor maría ha escogido lo mejor y no se le quitará cuántos de nosotros en medio de nuestros afanes en medio de nuestras carreras nos hemos olvidado del señor cuántos de nosotros estamos sufriendo por un empleo el señor nos lo concede y ya no nos queda tiempo para ir a la sagrada eucaristía cuántos de nosotros dejamos de ir a las capillas a las catedrales a recibir la palabra del señor simplemente porque no tengo tiempo cuántos de nosotros nos hemos olvidado del señor el evangelio de hoy nos invita a que hagamos un alto en el camino a que hagamos una reflexión de verdad y pensamos cómo es esa manera o cómo estoy en esa comunión con Dios qué estoy haciendo yo para agradar al señor verdaderamente estoy dedicándole tiempo verdaderamente saco un espacio para escuchar eso tan importante como lo dice el mensaje del señor muchos de nosotros vivimos en los afanes la mayoría somos como aquella parte nos preocupamos por cosas inútiles en la vida nos preocupamos por tener bien el lugar nos preocupamos muchas veces y decimos es que el tiempo no me alcanza para nada es que el día es muy cortito cómo quieres que te alcance el tiempo si no pones todo en manos del señor cómo quieres que te alcance el tiempo si no le dedicamos un instante a Dios debemos reconocer que sin Dios en nuestro camino todo es más difícil y debemos sentarnos ante los pies del señor y escuchar su mensaje escuchar su palabra pero no se queda ahí sin solo escucharlo también practicarlo también ponerlo al servicio y todo aquello que el señor nos enseña todos los días llevarlo a nuestro corazón que las palabras de Dios no se queden únicamente en nuestro oído sino que se vea reflejado en nuestros actos por ejemplo hoy vas a sacar tiempo para el señor vas a dejar tu afán el día de hoy por un momento y vas a ir a la catedral a la iglesia vas a ir y le vas a regalar cinco minutos al santísimo o no te queda tiempo el día de hoy vas a sacar cinco o diez minutos y vas a doblar rodillas y vas a decirle señor gracias por este nuevo día por esta nueva oportunidad o te coge la tarde para el trabajo el día de hoy vas a sacar media horita veinte minutos te vas a sentar en familia y vas a hacer el santo rosario o no tienes tiempo por las ocupaciones de la casa el día de hoy vas a sacar un pequeño espacio para agradecer al señor por los alimentos o simplemente vamos a decir no no tengo tiempo Marta 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 te preocupas por tantas cosas que son innecesarias los invito a que el día de hoy seamos como aquella María que realmente dediquemos un espacio a escuchar el mensaje del Señor que realmente dejemos de un lado todo aquello que nos inquieta y nos preocupemos únicamente por hacer la voluntad del Señor cuando Dios actúa en nuestras vidas cuando le dedicamos tiempo al Señor cuando le oramos al Señor cuando ponemos en práctica la palabra del Señor es como si Él cogiera y acomodar a todas nuestras vidas de acuerdo a nuestras necesidades pero no nos desgastemos queriendo acomodar todo a nuestro estilo a nuestra voluntad porque Dios más que nadie sabe qué nos conviene dónde nos conviene y por qué nos conviene así que el mensaje el día de hoy que Dios tiene para todos nosotros es a que dejemos de un lado las preocupaciones y a que dediquemos un espacio al Señor por eso quiero invitarte hoy cuatro de la tarde transmisión de la Sagrada Eucaristía desde la ciudad de Medellín y mañana once de la mañana transmisión de la Sagrada Eucaristía desde el hermoso municipio de Santa Fe de Antioch y están todos cordialmente invitados los que están cerca de Santa Fe los que están en San Jerónimo y sus alrededores mañana once de la mañana estaremos en el municipio de Santa Fe Eucaristía de Sanación y de Liberación y hoy cuatro de la tarde no se pueden perder esta transmisión también desde la ciudad de Medellín les quiero enviar un abrazo fraternal en Cristo Jesús a todos ustedes estaremos en la ciudad de Medellín también sábado y domingo el día lunes y martes estaremos en el municipio de Santa Rosa de Osos el día miércoles estaremos en el municipio de Yarumal y ahí estaremos ya agendando el resto de municipios que están pendientes por nuestra visita les quiero invitar a que oremos mucho por nuestra iglesia católica oremos mucho por todos nuestros sacerdotes por todos nuestros obispos que realmente necesitamos de sus oraciones realmente necesitamos que cada uno de ustedes eleve una oración al cielo una petición al cielo por nosotros así como ustedes piden a nosotros que oremos y lo hacemos con todo el amor y con todo el cariño también pedimos que ore por cada uno de nosotros en esta mañana queremos pedir a papito Dios que escuche las oraciones y que bendiga a Yudi Loren Hernández pedimos por la salud de Juliana Jaramillo y por su pronta recuperación bendice señora Beatriz Laura López Higuita Pamilena Ramírez Gloria Ofelia Borja Sandra Arteaga nuestra querida iglesia ISEC Vilma Esther Guerra Sibajá Erika Álvarez pedimos por la salud de Erika y la de toda su familia pedimos por la salud y la liberación de Sandra Arteaga Beatriz Utsuma Adriel Urrego su excelentísimo Monseñor Henry Gustillo Yudi Lorena Hernández pedimos por la salud de Juliana Caramillo y su pronta recuperación Beatriz Gómez Mauro Andrés Silva Andrés Esteban Chancí Vilma Guerra Sibajá desde la apartada Departamento de Córdoba claro que sí doña Vilma por allá estaremos Dios mediante en los próximos días estaremos en la apartada Departamento de Córdoba celebrando nuestra hermosa Eucaristía llevando el mensaje de Dios por la salud de toda la familia de Beatriz Gómez vamos a poner en manos de Dios este nuevo día te quiero invitar a que cierres tus ojitos a que abras tu corazón y vamos a decirle Señor Jesús buenos días aquí estoy aquí estoy ante tu presencia Señor por agradecerte por este nuevo comienzo por esta nueva oportunidad que me das el día de hoy a esta hora de la mañana quiero ponerme en tus manos quiero poner todo todo lo que voy a hacer el día de hoy en tus santísimas manos puesto ante tus pies Señor Jesucristo también a través de esta oración quiero poner a mi familia a mi esposa a mi esposo a mis hijos a mis padres a mis hermanos a mis compañeros de trabajo a todas las personas Señor que hoy vas a traer a mi a las que vengan con palabras de bendición y no con maldición y quiero darte gracias mi Señor porque en este momento me siento feliz porque tengo el Dios tengo un Dios que me ama tengo un Dios que me conforta un Dios que me libera tengo un Dios que me restaura y eso me llena de felicidad tengo un Dios que me escucha un Dios que perdona mis pecados por eso a ti me entrego en esta mañana el día de hoy y quiero pedirte que bendigas la obra de mis manos el día de hoy y que todo lo que hagas sea para gloria y honra de tu santísimo nombre que hoy sea un día maravilloso lleno de muchas bendiciones y que hoy sean muchas personas a las que pueda llevar tu mensaje de amor que tu misericordia se vea reflejada en mí que tu misericordia Señor esté siempre delante de mí quiero pedirte Señor Dios Padre todo por eso que te dignes de bendecirme para protegerme de toda enfermedad de todo accidente de todo mal y de todo peligro dignas de Señor de bendecirnos en esta mañana en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén saludo super y especial que el Señor los bendiga los proteja y los guarde no olviden hoy nuestras citas a las 4 de la tarde Eucaristía de Sanación y Liberación que el Señor los bendiga feliz resto del día bendiciones Dios Padre Dios Padre